Argentina Argentina está entrando por primera vez en su historia a un balotallo para elegir presidente de la nación. La derrota en la provincia de Buenos Aires cayó como un baldazo de agua fría. Y cambiemos, la alianza de centro-derecha, que lleva como candidato presidencial a Mauricio Macri, quedó en carrera para ganar la elección nacional. Si esto ocurriera, sería la primera vez que la derecha accede democráticamente a la presidencia de la nación. Ante esta posibilidad, algo nuevo están haciendo. Miles de personas están saliendo a hacer campaña de boca en boca, cada cual aportando su granito de arena para que Daniel Scioli llegue a la presidencia. El panorama es difícil, pero hay una fórmula para ganar. Uno de cada tres es la consigna. La cuenta es simple. Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria, sacó más de 9 millones de votos para superar el 50%. Y ganar el balotage necesita sumar 3 millones de nuevos votos. Es decir, si de cada tres personas que votaron al Frente para la Victoria, una convence a una persona que votó a otra opción electoral de votar en esta vuelta a Scioli, la victoria está asegurada. Hay que salir a hablar con los vecinos, compañeros de trabajo, amigos, en cualquier lugar que sirva para explicar por qué votar a Macri es volver a una Argentina para pocos y por qué votar a Scioli es defender tus derechos. El futuro del país está en tus manos. Recordá, si uno de cada tres votantes de Scioli convence a una persona que no lo votó para que sí lo vote en el balotage, la victoria está garantizada.